Ahora si se viene lo chido arriba y voy a hacer algo bastante chido ya que ya estamos, ya que ya merengue, ya somos los jesús, nos aprovechando Ay... Pam, 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 peche con pan, du 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 Wey, es este creo, no creo que lo es Pero, ahí está Es que se le tiene que preplanar ahí todo, toda la casa Dios, bye Pues yo creo que esta no es la versión oficial, eso A ver ¿Qué es esto? Estoy aquí dando un video para el canal Ah no, no te vino ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Pero no sé lo que pasa Vamos a ver A ver A ver, esperenme un momento Como... A ver Estamos hablando de las casas Ok, ¿cuál es? A ver, ¿tú más? Me decas Ok Es un vocable Ok Ok No No cross Start Porque es mayor Ok Pues start Start No sé como hacer el... Esto está en inglés Start Start Ok Ok Pues... Será un poquito Corto el video Ok No... No manches Es que no tengo que sostener Ok Tiene que irte para acá No manches No manches No manches No es que... No es que... No es que... 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 De aquí Y luego dispara Vamos a disparar 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 Y después... Caliéntalo Estas cosas Estas cosas están derretiendo Vamos, 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 vamos Sí... Ya... Oye el caramelo ya Necesito alguien que me ayude No manches No reaccione al tiempo No... 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 ... ¿Por qué estoy haciendo? ¿No? No... No manches No... No manches Gracias.